Corazón, corazón, no hagas caso del dolor Corazón, corazón, no hagas caso del dolor Tú comprendes que la vida es injusta hasta no más Olvidar, olvidar el dolor es mejor Y mejor entregarse al amor Olvidar, olvidar el dolor es mejor Y mejor entregarse al amor Las penas se acaban cuando hay el amor Y mejor entregarse al amor Tú comprendes que la vida es injusta hasta no más Y mejor entregarse al amor Amor por la tierra donde uno nació Como el cariño del mar